Cabaña Los Socavones, radicada en Quilino, provincia de Córdoba, obtuvo el gran campeón macho de la raza Brafford en la ExpoBRA 2024. Cristina de Filipo se refiere al trabajo realizado a lo largo de los años junto a Miguel Misaú. Bueno Cristina, me imagino la alegría y la emoción de este gran campeón aquí en ExpoBRA, ¿no? Sí, muchísima, muchísima, mucha emoción. Recuerdo. Y recuerdo. Yo le contaba recién a algunos conocidos que Miguel muchas veces nos hablaba de estos logros que él quería, ¿no? Sí, así es. Y bueno, se nos dio. Justamente, ¿esto se sigue la trayectoria de la familia Misaú atrás de los Brafford? Sí, por supuesto, y apostando cada año más. Nos contabas también que vos estás a cargo ahora de toda esta sección. Sí, sí, estoy a cargo totalmente yo de la cabaña. Ahora mi hijo menor empezó a integrarse también, así que tenemos un poco de ayuda también de él. Le queremos contar a la audiencia que si bien es muy conocida los socavones, pero fue una pasión esto de Miguel, ¿no? Sí, siempre fue. Desde que nos iniciamos fue una pasión por los Brafford y por todo. Y acá logró el sueño del gran campeón, ¿no? Sí, sí. Y me imagino que esto va a ir a un centro genético o algo por el estilo. Ya vamos a ver con el asesor lo que vamos a hacer. Convengamos también que hay un grupo grande de trabajo detrás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahora le va a caer la responsabilidad a Johnny Gutiérrez, que es nuestro asesor, para ver las combinaciones y los futuros pasos para hacerlo. Y también convengamos que si bien ya pasó todos los años, ustedes ofrecen esta vidriera genética a través de un remate, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre en agosto, la primera semana, en nuestro establecimiento, en Las Corzuelas, en Quilino, hacemos nuestro remate anual para la exposición. Agradecer a todos los chicos, a nuestro conjunto, que también son parte y el esfuerzo de ellos también ha sido bastante. Gracias.